Y nosotras somos las papas corazones y los chicos legales con mucho amor Ahora que ya todo acabó no puedo vivir sin tu amor Amándote yo viviré, amándote hasta el final Amándote yo viviré, amándote hasta el final Sin ti, yo ya no quiero vivir Por ti, estoy muriendo de pena Sin ti, ¿para qué quiero esta vida? Por ti, la grima se ha derramado Y un saludo especial para todo Potosí, Lleagua, Chiquiuta, Petanzos, Gacobamba y todo Pocuata Y a toda mi gente con mucho cariño Te extraño, como te extraño mi amor En soledad lloró por ti, yo por tu amor Amándote yo viviré, amándote hasta el final Amándote yo viviré, amándote hasta el final Sin ti, yo no quiero vivir Por ti, por ti, estoy muriendo de pena Sin ti, por ti, estoy muriendo de pena Sin ti, para qué quiero esta vida Por ti, por ti, por ti, estoy muriendo de pena Y un saludo especial para todo Potosí, Lleagua, Chiquiuta, Petanzos, Gacobamba y todo Pocuata Y a toda mi gente con mucho cariño Te extraño, como te extraño mi amor En soledad lloró por ti, yo por tu amor Amándote yo viviré, amándote hasta el final Amándote yo viviré, amándote hasta el final Sin ti, yo no quiero vivir Por ti, por ti, estoy muriendo de pena Sin ti, para qué quiero esta vida Por ti, lágrimas se han dejado